Es morir mi amor Es morir mi amor Es patio y es silencio Si sabes Si todo lo que da Te llevo A tiempo Morir mi amor Que de amor Dices por mi amor Y no tengo ni un hombre Que decirle A tiempo Gracias 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 de no morirse solo en este amor y no creer un hombre de libre y cantar y cantar oye mi amor es la que oye mi amor es la que solo en este amor y no creer un hombre de libre y cantar y cantar oye mi amor es la que oye mi amor oye mi amor O tuyo, mi hermano Me llego Muchas gracias a todos ustedes, amigos Qué difícil es cañar mi amor Siempre arruinaré mi inicio Sin poder evitar ese pedante vulgar Sin pena que pierde de mí Ahora bien Por mí no pasaré por qué Le voy a decir después de tanto ensayar Pero me cuesta mirar Se me hace un pudo en la voz El echar todo a tener Me cuesta el valor Señor, me llame a su espíritu Un de obera de amor Un junto de Dios El infinito al dolor Y yo, yo lo sé que soy Para yo, yo lo sé que soy Hay que trabajar, hay que crecer Con las noches tengo que estudiar Y no puedo dormir, porque pienso en usted, es la hora que pierde de mí, y deje de jugar, que no le voy a pedir, lo que no queda con la luz, y tras la fe no llega, cada mañana y tu cual, aunque no me ame, yo sé, que tienes tú a mí, Señor, que me haces ver. O teorema de amor, un mundo, 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 yo no sé en sus estados, o teorema de amor, un mundo, un mundo, el mundo, un mundo, unido, ¡Gracias!